No llego, no llego, no llego Rogelio de Andrón, que no se queje, aquí lo hemos invitado, yo ando sin dormir de la preocupación de la chinga que me iba a meter hoy aquí en este programa para desmentirme rotundamente del reportaje que publicamos lunes y martes, bueno empezando con una previa el domingo, no? Y pues no, lástima que no se presentó el buen Rogelio, chingado, bueno pues así es, no siempre, o sea nunca quiere dar la cara en este tipo de temas, va donde sabe que no lo van a cuestionar, entonces digo cuestionar por algunas cositas que tendrían que cuestionarsele y bueno pues así siempre se ha manejado, digo tampoco es mucho, digo la verdad yo cuando hice la invitación dije ojalá y como lo vi muy envalentonado, Pues en el video dije a lo mejor y se acepta, digo claro le iba a decir vamos a dejar para otra ocasión la estafa legislativa, aquí voy a hacer un papel totalmente imparcial como árbitro, estaba preparado para decir pero pues no Es que la neta, como dice el dicho popular para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta, no? Y pues este muchacho ahora resulta que es el redentor, el crítico, el honesto, este, o sea piensa que ya se nos olvidó, entonces yo como lo he visto últimamente muy activo, criticando, Y no estoy defendiendo al gobierno del estado, mucho menos, o sea yo soy la última persona que defendería las acciones del gobierno, pero si se me hace una hipocresía muy grande Que este tipo esté hablando de corrupción, de ineficiencia, entonces me eché un clavadito ahí a las cuentas públicas y empecé a jalar el hilo porque si sale la observación de la empresa de Tacho, Tacho el Pescador Y empezamos a investigar, ya sabes la ruta, buscamos el acta constitutivo de la empresa ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el siguiente, en el 2000, Rogelio Díaz Brown fue secretario de desarrollo social en la primera etapa del gobierno de Claudio Pavlovich del 2015 al 2018 El 2016 ellos contrataron, entre comillas, a una empresa que a su vez iba a contratar a 168 personas para ir a encuestar, a hacer padrones de beneficiarios Es decir, casa por casa en todo el estado, para recabar datos, para empezar a repartir, pues los recursos que reparten en la CEDESON, los programas que tiene la CEDESON Y, o sea, y contrató una empresa de Cancún Contrataron una empresa de Cancún, ¿no? O sea, primer cosa, esa conexión Quintana Roo no termina todavía de armarla Pero hay varios contratos de varias instituciones del gobierno de Claudio Pavlovich con empresas que tienen su origen en Cancún, Quintana Roo Luego y en Playa del Carmen, ¿no? Luego vamos a seguirle con ese hilo Pero, bueno, encontramos esta pista, la empezamos a seguir, encontramos que en el 2015, en el 2016 contrataron por 15 millones de pesos Poquito más de 15 millones de pesos a esta empresa que tiene su sede en Cancún, insisto Investigamos al representante legal, Anastasio Sakuk O sea, bien difícil de encontrar, que sea homónimo Y empezamos a investigar, lo localizamos, Anastasio Él vive en Cancún, en una zona, pues, bastante, no en Cancún bonito, sino en la zona norte de Cancún Que es una zona bastante feita, la verdad Hablé con él yo por teléfono, me dijo que no tenía ni idea que en su vida ha estado en Sonora Y que no tenía ni idea que él tenía participación en esa empresa Y para acabarle a molar, bueno, pues el mismo de SAF, te digo, observó Que esa empresa que había contratado a Rogelio, pues salió en el, salió como en la famosa lista del 69 bis del SAT Este, le previnieron a este, a este señor para que lo corrigiera No lo corrigió, entonces esa observación quedó no solventada Entonces, le seguimos y encontramos otra, otra empresa También con, también esta empresa creada en Cancún Este, pero ahora el representante legal era un chavalo de Ciudad Obregón Localizamos su domicilio, que viene en el contrato Fuimos a su domicilio Y pues es una, era una tienda de artículos para niños Como ropa de niños y juguetes de niños Ahí en la, en la colonia Cortinas, creo que es en Ciudad Obregón Obviamente nadie sabía nada, pero por los apellidos Que en Obregón, pues todo el mundo se conoce, ¿no? Teníamos los apellidos de una foto, lo rolé con algunos amigos de Obregón Me dijeron, sí, es este, sobrino, primo de un compadre mí Localicé al compadre, hablé con el compadre Me dijo, pues sí, estos vatos se fueron a trabajar al mocillo él y su papá Ahorita mi primo trabaja en un despacho en Guadalajara Me dio su teléfono, le escribí, me leyó, le marqué No me quiso contestar Le expliqué que iba a salir en un reportaje Porque él es el representante legal de una empresa ¿Y por qué salió otra vez señalada? Porque la misma empresa al siguiente año otra vez fue señalada en el 69 bis del SAT O sea, no puede ser casualidad que las dos empresas que tú contrataste Para supuestamente hacer el trabajo de campo que la CEDESON no podía hacer Según esto porque no les dejaron una base de trabajadores Que no había empleados en la CEDESON Este, pues qué casualidad que las dos empresas que tú contrataste para hacer ese trabajo Resultaron ser factureras Y luego todavía sale el señor Rogelio Díaz Brown en un video Diciendo, son mentiras, son campañas negras Vamos muy bien, el PRI está imbatible Y por eso salieron las campañas negras Y tus jefes, que son los que te mandaron a hacer este reportaje Me tienen miedo Una retórica barata Pues entonces yo le contesté algunas cosas en un hilo de Twitter Y a raíz de la invitación que tú me hiciste Pues lo retamos ahí a que viniera hoy Y contrastáramos aquí en vivo y en directo El formato que yo tengo en mis colaboraciones periodísticas No permite mucho este intercambio en un formato como este Pues aquí era una muy buena oportunidad para taparme la boca Y desmentirme totalmente Y dejarme en ridículo aquí frente a los radioescuchas de Zoom 95 Pero pues no vino No quiso Estamos hablando, ¿cuánto me dices el primer contrato? El primer contrato fue 2016 de 15 millones de pesos Y el segundo contrato fue 2017 de 17 y medio millones de pesos De 17 millones y medio Sí, después el Roger se va Lo pone Claudia en la lista de plurinominales Se va como diputado plurinominal En la legislatura del 2018-2021 Donde pues ya sabemos Tú mismo publicaste ese reportaje De la famosa estafa legislativa Donde siguieron con la misma práctica De contratar factureras para sacar y robar dinero Lo que hizo Rogelio Díaz Brown en esa época fue robar dinero Punto Eso es lo que hicieron con esa empresa Y esos contratos simulados Es lo que tiene bajo proceso Ya no detenidos en la cárcel a 8 personas Incluyendo al famoso albañil ¿No? Este... De Gusa El de Gusa Que tanto se ha comentado De la Secretaría de Salud De la Secretaría de Salud Es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Contratación de servicios que se simulan para cobrar facturas A través de empresas fantasma Cuyos representantes legales prácticamente Bueno, en el caso de Gusa El albañil Si sabía de una sola operación De una sola firma que le pidieron Pero de ahí en fuera Todas las demás firmas son falsificadas Porque es muy simple ¿Cómo no puedes saber, Aarón Que contrataste una empresa fantasma Con un representante legal fantasma Si el representante legal tiene que estar presente En la apertura de propuestas de la licitación O sea, no me salgas con cosas De que no sabías que era una facturera Por el amor de Dios O sea, tengamos un poquito de vergüenza ¿No? O sea, entonces El tipo este creo que No tiene Por eso está tan feliz el gobernador Y hace lo que le da la gana Porque ve la calidad moral de sus críticos O sea, ve cómo se atreve este vato A querer señalar ineficiencias O a querer señalar corrupción En el gobierno del estado Si él es un corruptazo Por eso el gobernador está feliz Se va de viaje O sea, oye Llegando de... De Taiwán Ah, no, Cervantino Llegó a Taiwán y se fue al Cervantino Bueno, primero se fue a la elección Luego se fue a Taiwán Luego se fue al Cervantino Y ahora se va a Bélgica Pues... Pues... ¿A los delgas? ¿Qué tiene? Pues... ¿Va a enseñarles algo de plan sonora? Pues si ve la oposición Pues con esa oposición ¿Qué tiene? Pues hasta yo hago lo que me da mi gana Totalmente ¿Por qué no me voy de fiesta todos los viernes? Porque la oposición en mi casa Que es mi esposa Pues no me... No me permite darme esos lujos ¿No? No, totalmente Y tiene una... Además una mayoría avasallante Totalmente Bueno, vamos a una pausa y regresamos Porque... Con algo de las respuestas que... Que te dio hoy Y que... Este... Vale la pena precisar algunas cosas Como que ya prescribió el delito Por eso también se envalentona, ¿no? Este... Y da respuestas... Ahí sí que... Que a medias Pero bueno Vamos a una pausa Y regresamos en tres minutos No le cambie Regresamos en la radio Con Aaron Tapia Nosotros Relaciones Públicas Es periodismo Sin tapujos ni mordazas A ver, vamos a... A escuchar este... Algo de lo que le respondió El desmentido Dijo, ¿no? Algo así le llamó A Jorge Morales De parte de Rogelio Díaz Brown A ver, un video que lo publicó Ayer fue, ¿no? Ayer Para desmentir... No, el miércoles El miércoles Para desmentir el reportaje de Jorge Morales A ver, vamos a ver A ver, ¿qué dice Rogelio? Ante los señalamientos de mi persona En un contexto de campaña negra Lleno de falsedades Acusando a la ligera Sin evidencia sólida Y por instrucciones de quien lo mueve Les comparto mi posicionamiento No existe ilegalidad Irregularidad Infracción y señalamiento En mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social Logramos hacer un trabajo constante y permanente Para que nuestra labor estuviera presente en todo el Estado De operar con una nómina De más de 1.200 personas A nuestra llegada se redujo a 280 Personal insuficiente Para hacer el trabajo de la Secretaría por todo Sonora Ante la necesidad de personal Se autorizó la contratación de una empresa Mediante licitación pública Lo que nos permitió contar Con el personal que colaboró con la dependencia Este proceso fue revisado Y auditado por todos los órganos de control El reportaje es falso Tan falso como las imágenes que nos muestras Te reto a que presentes una denuncia formal Si tus jefes te han pedido Que seas parte de este golpeteo político Presenta la denuncia Te recuerdo que quien acusa está obligado a aprobar Queda claro que lo que buscan son distractores Y golpear a la institución política que represento Que avanza a paso firme No nos van a parar Seguiremos adelante Te reitero el reto Presenta la denuncia En cada instancia Demostraré una vez más Que hemos hecho lo correcto Bueno, presenta la denuncia, Jorge Como si fuera La voz de un periodista Andar presentando ¿Qué cosa tan más chafano? Tratar de confundirse O sea, pedirle a un periodista Que presente denuncia En el pinche favor Además Esto te lo pide Obviamente con toda la seguridad Te reta como tres, cuatro veces Porque ya prescribió La del dos mil diecisiete Ya prescribió Porque justamente ¿La otra cuando es? En el dos mil dieciocho Ah, ok O sea, la del dos mil dieciséis Y dos mil diecisiete Esas ya prescribieron Porque justamente en abril de dos mil diecisiete Se modificó La ley de responsabilidades De los servidores públicos Y el código penal Y ampliaron la prescripción Y las penas En esa época Pero el contrato se había hecho en enero Así que Todavía entraba Como en la ley anterior La del dos mil dieciocho Si está vigente ¿No? Pero pues obviamente Yo no voy a ir a poner una denuncia Pero obviamente Pero además A ver Si tú sabes que hay un pacto de impunidad Si tú sabes que no le ha pasado nada a nadie Si tú sabes que tienes Eres el consentidote Seguramente va a prosperar una 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 Este Denuncia No, no, no No es mi intención meterlo en la cárcel Nada más es la intención Exhibir Que El tipo no tiene calidad moral Para andar Este Señalando cosas Porque Ya no debería tener calidad moral Ni para seguir en la punta Política O sea Están involucrados En Les vale madre Pues en pocas palabras El cinismo Está Muy Muy en oferta Últimamente Aquí en Sonora Mi hermano Muy en oferta Este Como que La falta de equilibrios Entre los poderes La falta de contrapesos Hace que Pues hagan y deshagan Y no pasa nada Y eso es exactamente Lo mismo que pasa Que pasa con Rogelio ¿No? Eso de Decir que Luego dice La carga de la prueba Está en quien acusa Ah Shingao Ah Shingao 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 Lo veo personalmente Te digo Y que no Y que no Fue contralor Por un día Y resolvió Mira Te voy a leer Porque aquí Este Se va más En el primer tweet Que te contesta Se va más para allá ¿No? Y incluso Señala Culpables Como Autores intelectuales Como son los Que te contratan Para que tú Este Pero no dice Quienes son Pues habla Mira Dice Ya empezaron Las campañas negras No Definitivamente No hubo ninguna irregularidad Mucho menos Alguna ilegalidad Como se pretende hacer creer El reportaje es impreciso Y que lamentable Cuenta verdades A medias y mentiras Completas A su conveniencia Este contrato Como otros Fueron revisados Por el ISAP Uy Que garantía Estaba muy agrijado La Contraloría General Del Estado Incluso Los que no vieron nada Por el Estado A mí me lo revisó Mi mamá Incluso Por la oficina De la gobernadora Eso Me llamó la atención ¿Qué demonios Tiene que andar haciendo La oficina de la gobernadora Revisando contratos? Así es ¿Para empezar? Así es A menos que también Haya llevado ahí Pues sí En todos los casos Se atendieron Y lo hay que ver Si fue la gobernadora O el consorte O sus amigos cercanos La jefa de la oficina Era Natalia Rivera Y no piensan Que está Natalia Ahí detrás Ah, porque dice La oficina de la gobernadora Ah, bueno Es que mira Ok Yo creo que para allá va ¿No? Porque dice Entonces En todos los casos Se atendieron Las recomendaciones Para ajustar Con mayor transparencia Esos servicios Las campañas negras Pretenden Detener Nuestro avance Eso es el tamaño Del miedo Que nos tiene Y si Está acabando Un pichi cascarón O sea Tienen miedo Movimiento Ciudadano Y Morena Ahí está Mira Juegan juntos Pues son lo mismo Traen una estrategia Clara Les molesta Que el PRI avance Otra vez Les enoja Que el PRI Esté vivo Para enfrentar Esta elección Ni la información Que crean Que Ni la información Que crean Que tienen Como privilegiada Si Por eso Por eso Le echa Ahí El caballo A esta Natalia Por haber Trabajado En el primer Círculo De la Anterior Administración Les servirá Para detener Nuestro avance Hijo Listos No nos rajamos Ni nos espantan Entonces no vino Pues si no se raja Ven a todos los que dicen Que soy anti Morena No estoy de su lado Mira aquí lo dijo el Roger Sí Ahí está Entonces me contrataron Para Porque para detener El avance Del PRI Y dice Y ya finaliza Vamos con todo El PRI Está más listo Y preparado Para enfrentar Todo lo que se venga Dejémonos Déjense venir De una De uno en uno Todos juntos Como quieran Para todos tenemos ¿Quién chingo le escribiría? No creo que él Es que haya escrito Yo creo que fue el Becker El Becker O el Por ahí El matoncito Este Tontito Este El 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 Miguel Vargas Ahí también te escribió Y Y A la mejor ya está Fue él Que le escribió Y yo le escribí también Y le contestó El Miguel Vargas O sea Dijeron Vengan Vengan aquí Puedes contrasten Cállenme la boca Este Ahí está Claro que si fuera mujer Me hubiera acusado De violencia política En razón de género ¿No? Qué bueno que es hombre Bueno Entonces Y Este El El Seguimiento De la gana Del follow De money Que le dicen Los gringos No Pues es que ahí se necesita Ahí se necesita En épocas Electorales No Ahí si se necesitan Pues obviamente Autoridades Ahí si es muy complicado Acceder a Movimientos bancarios Solamente lo puede hacer La Comisión Nacional Bancaria Valores a solicitud De un juez Entonces obviamente Que por eso Y a veces que ni con la solicitud Del juez Se los dan Entonces Ahí si que Me declaro incompetente Para Para seguir el dinero Hay rumores Por supuesto ¿No? Pero Bueno A mi no me gusta mucho Meterme con rumores Pero si hay rumores De que Ese movimiento Lo hacían directamente De la oficina De la Del ejecutivo O sea De la ejecutivo Para Ser Bachichita Para las campañas Del 2018 Pero te digo No tengo manera De probar Los detalles Tengo más detalles De ese rumor Pero La dejamos ahí Mira El tema es que Pues Dice que tiene para todos Que uno por uno Ahí está el micrófono El este Aquí podíamos Tener la oportunidad De De callarme De Sustentar Que todo lo hizo Con forma de derecho Lo demás es retórica barata Es retórica barata Pobrecito Sonora Pobrecito Sonora Porque Si esa es la oposición Que tiene este gobierno Pues estamos jodidos Un gobierno sin oposición Suele cometer más errores Que un gobierno con oposición Lo hemos dicho N cantidad de veces Y este gobierno Está cometiendo muchos errores Y no hay nadie Y está a gusto Mira Sin nada Que se le atraviese Enfrente Aunque Digo si es lamentable Por supuesto No Pero como que Es como que Los antecedentes Los primeros tres años Se la pasan Si Ahora Excepto El pasado Los seis años Se la pasó Toda madre Se pegó un susto A la mitad El 2018 Y no se Pero a mi Me dio muchas versiones Y de gente Hasta cercana A la ex gobernadora Que hasta Rompió en llanto Esa noche Del dos de julio Del dos mil dieciocho Porque creía que se le venía El mundo encima Y tan es así Que diseñaron todo ese El golpe legislativo ¿No? Cómo socavaron Al legislativo Para transferirlos al ejecutivo Y no es Pues yo que ni era necesario Para eso estaba La estafa legislativa Totalmente Para controlarlos A toda madre Si se asustó Pero Pero luego fue Luego fue más hábil Como para Ponerlos a su favor La Supuesta Tuvo una buena Este Relación con el presidente Tan es así Que le da el consulado La protege Y cuando le han preguntado Al presidente Por ella La defiende Y fue honesta Honesta Si Fue muy demócrata Muy demócrata Porque Porque no se metió En las campañas Si Bueno Este Diva Hay otra cuestión Acusen por ahí Tu pusiste un tweet Donde al final Cierras Le contestas a él Es que lo estaba buscando Ahorita no lo puedo encontrar Y Y dices Viva la familia Le pongo Posdata Viva la familia Pues eso es un Es un A ver ¿Qué quieres decir con eso? Ah Es una Gracias a ver Es un lugar común Al final Es posdata Viva la familia Como saludos Como Es No te acuerdas Dice Era un comercial De Televisa Creo ¿No? Pero yo Si creo que O tu crees Que llevaba Para su tío O tu crees Que llevaba Jiribillas Si para su tío No 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 Para nada Que tiene que ver Su tío Ahora Porque Y luego Hay quienes Están diciendo Obviamente Fuera No Les ponen su micrófono No van a que decirlo Que todo esto Está enfocado Y yo creo que Por eso Rogelio Díaz Brown Dice que De ese tamaño Es el miedo Y que todo esto Está enfocado Para que Empezar A minar Las Este Aspiraciones De Mario Fabio Beltrones De venir a O a competir Ya sea Por elección popular Para la senadoría O una pluri Que la pluri La veo complicada Por como se dan ahora Seguimos cayendo En los En las trampitas Que pone Beltrones O de ese tipo O sea Obviamente No va a venir A competir Además que le pegaría A esto No va a venir A competir Por supuesto Pues Hay mucho por donde Pegarle a Beltrones Si se viene a competir Como para tenerle Que pegar Pegar al Roger ¿No? Donde Chafeo Donde dice Que mis jefes De Morena ¿No? Ahí si No se ponen Los jefes Muy intuos De Morena Pues tal vez Cuando De acuerdo Cuando nosotros Estábamos en el Imparcial Que éramos los Que los únicos Que criticábamos A los gobiernos Estatales Pues decían Que éramos Panistas ¿No? Y después Pregúntale a María Dolores del Río ¿Cómo le fue Como alcaldesa Del pan Cuando En el Imparcial Este Pues ella decía Que yo era Priista Porque es Es el lugar Común O sea Es como Cuando no tienes Argumentos En lugar de Combatir Con Con argumentos Y con pruebas Tu inocencia Supuesta Pues mejor Culpas A A tus adversarios Políticos De estarte Queriendo Dañar Ahora Tiene mucho Por ejemplo Rogelio Dios Brown Ve como salió Cuestionadísimo De De este De Obregón Como Alcalde Si Hay mucha Tele Mira A raíz De que Ahora Lo saqué A pasear Como digo Yo Mira Información De sus Propiedades En Finis Y otras Cosas Que me Mandaron Por Mensaje Directo De Uff N Cantidad De Cosas Que Vamos A procesar En su Momento A ver Si dan Para Para Un Otro Reportaje Pero Pero Si Hay que ser Muy cínico La verdad Para Para decir Que esto Es una Campaña Negra O sea Ahí están Las cosas Hay muchos Elementos Y hay muchas Cosas más Pues tan es así Que mira Ya no hay Y que bueno Que contesten Eso me Por lo menos Eso se lo aplaudo ¿No? O sea Si cínico Y todo Pero por lo menos Tuvo el valor De decir No, no es cierto ¿No? Este Aunque Es una tontería Porque ya ves Que en el estado Así como que Hacen como que La Virgen les habla Y piensan que Que si no Piensan que si te contestan Están Avalándote El canto más gordo ¿No? Así Y las dos veces Que en lo particular Nosotros nos han desmentido Pues O nos han intentado Desmentir Que fue Champi Y Librogate Pues las consecuencias Ahí están Pues bueno Por eso ya no Mejor no contestan Alguien aquí Este La mayor prueba Es Claudia Este Pablo Vich En España No sé a qué se refería Sí Por la mayor prueba Del pacto De la impunidad Y los priistas Y los panistas No se van a dejar Ya están en morena Morena ya no es morena Es continuismo Del prián Dicen Por acá luego Acá en Twitter Dice Rogelio y de Azbraun Están hablando De ustedes Lo arroba ¿No? El Jorge Morales Y Naranjero 75 No te dejes Pero Nos vemos en las urnas Para que veas ¿Qué tan fuerte Está tu saco De huesos De dinosaurios Priistas Palabra Pura lengua La suya Dicen Bueno Son algunos De los mensajes Que tenemos Bueno El caso Este Entonces Hay quienes De ese lado Están acusando Una campaña negra Por lo electoral Que ya se viene Pues sin mayor sustento Igual así ¿No? De como lo dicen Es un lugar común Es un lugar común Cuando no tienes Ningún elemento Que te dicen Tus mercadólogos políticos Tus estrategas Pues acusa Que es una campaña negra Y ya Mañana Pasado mañana Se le va a olvidar A todo el mundo Porque hay mucha información En el aire Y ya ¿No? Este Es un lugar común Ahora ¿Para qué va? ¿Qué crees tú Que Rogelio y de Azbraun No tengo idea Yo creo Que va a buscarse Una pluri federal Sí Sí Ahora Las pluris están Muy peleadas Porque Es lo que te O sea Hay muchas Muchas bocas Que alimentar Y el pastel Está muy pequeño O sea Este Yo dudo Dudo que alguien Que no esté involucrado Directamente en la construcción De 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 Vapor México Vaya a alcanzar una pluri ¿No? Entonces ¿Por qué dudas Que Maleo Fabio Bertones Vaya a venir a comprar? Porque no está involucrado En la En el tema de Vapor México Primero Valito Marco Cortés Sus manos derechas Las pluris Exacto Entonces no va a alcanzar una pluri Por eso Entonces vendría a competir No creo Ojalá Estuviera ¿Tú crees que no busque entonces La Ya ves que cada vez Que por ellas son más Se va a poner Sacan lo de Andorra por ejemplo Se va Mira ojalá No lo va a hacer ¿Crees que no necesite Ojalá 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 viniera Para que realmente Se pusieran buenas las cosas Porque sabemos Que es un Un político hábil Y Y la habilidad aquí Anda escasa Ahorita Entonces de perdida Le iba a poner un poquito De pimienta A las elecciones Porque Pues no se ve Cómo le puedan competir A Morena Por más No, no, no Ellos están O sea Ellos van Por el segundo lugar A Morena no le van a quitar El El Senado Para el 24 Todo de Morena Está muy fuerte Y Eso te lo puedo aquí firmar No le va a ganar Ni aunque venga a competir El que quieras El PRI A Y MC Se van a pelear Por el segundo lugar Sí Para entrar El primero de la fórmula Entonces Por eso te digo Tú no Porque A ver Como bien dices tú Las pluris Por ejemplo ¿Sabes cuántas pluris Entraron del PRI El 21? Seis En la primera circunscripción ¿No? Sí Por la Por la alianza ¿No? Sí Entonces ¿Quién va a ser el número uno? Va a ser alito Luego toca mujer La tercera posición Toca joven Ya ves que tiene Sus estatutos Menos de Pero Marco Cortés Es joven No, no Pero estamos hablando Del PRI Ah Ok Cuarto es mujer Bueno, mujer va a ser La chava esta De Sinaloa Ah, no, perdón Segunda posición Como tercera posición Pluris Le va a tocar Yo creo que Pues al gobernador de Durango Pues si va Al de Coahuila Al de Coahuila Al saliente Al Coahuila Sí, al Coahuila Perdón Y quise decir Coahuila No Durango Riquelme Riquelme Por supuesto Es el gobernador Ni modo que Oye, es el que va a soltar Es el gobernador ganador Es el único gobernador Si no le aseguran Una pluris En el Senado Pues capaz de que Se va a Morena Entonces Cuarta posición Mujer Quinta posición Es el 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 Menor De Veinti No sé cuántos años ¿No? Tu Sexta mujer ¿Tú crees que Mario Fabio va a aceptar Séptima? No entra No, no entra Porque luego están Los otros Los panistas Y perredistas Todo esto Entonces He visto Que algunos De esos Columnistas Que los Mira Willy Alatriste Que a su vez Corresponde a Paraeras Portillo Pero Willy Alatriste Es el secretario de finanzas Por eso Pero andan moviendo Cuestiones ahí Es muy claro Entonces por eso Yo sí creo que A mí Digo Yo creo que es como Asustar con el petate Muy difícil Que viniera Este Porque derrumbaría También un mito Claro ¿Cuántos años Tiene Mario Fabio? 71 72 Venir a campaña No creo 43 44 grados No creo No creo Este Ya Hay 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 Unas dinámicas Este Que no son las mismas ¿Cuánto tienes Sin competir? Yo creo que la última Fue como gobernador El 91 Los demás Han sido pluris Efectivamente Los demás Han sido pluris Por más que haya estado Metido Ahí en campaña Detrás de Incluso la de su hija El 2018 Pues no es la misma Que tú te pongas A competir Y creo que Pues no es lo mismo Tampoco los Mosqueteros 20 años 30 años 30 años después Casi Si no Eso es un asustar Con el petate Del muerto Nada más Que yo No creo Que le hagan un favor A Beltrones Haciendo eso Pero pues hay quienes Se aferran A ese tipo ¿Y tú crees que ¿Y tú crees que él No sienta la necesidad De tener el El fuero? No No porque Pues para qué Para qué Pues es que no puede Asomarla Porque le sacan Luego luego Bueno pero hay otras Está lo de la ¿Cómo se llama? La operación Este Zafiro Acuérdate que la Operación Zafiro Ya quedó cerrada Ah cierto Ya la cerraron Ya la cerraron Sí FFR ya cerró Ese asunto Ya se acabó O sea ya no hay Nada O sea si quisieran Hacerle daño A Beltrón Ya se lo hubiera hecho Andrés Manuel No Es claro que Mientras Este calmarito Este Pues no le van a hacer Nada Pero cada vez Que se mueve Pum Le sacan Salen los españolitos Con un tuit Coño Sube un tuit Nomás Y se empiezan A alborotar Todo el mundo O sea el vato Tiene la capacidad De provocar Esa Esas Ahora ¿Por qué responderle Malio Fabio A Heriberto Yo creo que se calentó ¿No? Porque fue muy rápida La respuesta Si estás Esto es una cima ¿Por qué le respondes? Pues yo creo que se calentó Alguien que lo regaña Al gobernador Porque no sabe usar El powerpoint ¿Por qué le responde? No A ver eso de calentarse Malio Fabio Y a sus 72 años Pero sabes que ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la intención? No pues es que Se calentó Porque Pues no es más bien calentarse Fue muy rápida la respuesta Fue muy rápida la respuesta O sea la respuesta No tardó ni 10 minutos Desde que Este Solángel subió Ese comentario Ese comentario Que dio en la conferencia De prensa Y arrobó A Manuel Fabio Ni 10 minutos Tardó a Manuel Fabio Sin contestar O sea No puede haber estado Planeado eso Yo creo que Si se calienta también O sea Pero Pero se calentará Con un task Pero Con Heriberto Pues si Habría que ver No No creo que Es que no creo que Precisamente Este Vuelves al mito Pues No 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 Es un superhombre No Por eso Por eso Yo no Yo muchas veces he hablado de eso Oye No es un superhombre Yo sé que no Que se aferró a poner A Rafael Díaz Brown De presidente del PRI Yo sé que no Bueno Por ejemplo Ese tipo de cosas Pero Es un error Gigante Pero también También hay que Hay que poner Las cosas En su justa dimensión Y no creo que Que un Que un político Tan experimentado Con tanto tiempo Que ha Este Ha estado en la Acima Fue un vicepresidente Prácticamente Por 12 años Cabrón Sí Gobernaba con el pan Se vaya a calentar Así No No Yo no lo creo Pues Yo no lo creo No Es que ese no es un superhombre O sea Habrá Acabas de mencionar Un ahorita Poniendo su sobrino Aquí Por una cuestión Me imagino De ego De Más que otra cosa Pues Ahí están Van a ver Los resultados raquíticos Del Del PRI Cabrón Sí Sí O sea Van a ver El miedote Que Que representa No No Está temblando Tan es así Tan es así Que se quedaron sin diputados Sí Ese figurín No pudo detener a nadie La neta Está de risa Está de risa Pobrecito Sonora Porque Sonora necesita una oposición fuerte Y el pan está desaparecido también Fuera de la escena Son de facto aliados De fuera de la escena No rebuznan No dicen nada O sea Vamos a suponer Que a lo mejor Es una super estrategia Creada por una mente Super Super ágil Que en realidad Están Dejando que el gobierno De Morena Se equivoque Tanto para Documentar Y luego exhibir Y en el tiempo Procesal Oportuno Pero no es cierto Pues No No es cierto No totalmente O sea Este Pues no A ver Bueno Para Para cerrar Porque conclusiones Pues conclusiones Ojalá que Rogelio Lidabranz Fuera tan hombrecito Como se puso ahí En los En los tweets Y en los mensajes Y sostuviera Que es Mentira Lo que publicamos En esa Que es falso Lo que publicamos En ese reportaje Y que me diga Donde lo veo Para enseñarle pruebas Y contrastar Las verdades A mi realmente Era una información Que ahí tenía No le había jalado El hilo Pero cuando lo vi Que empezó a salir Rasgándose las vestiduras Dije Nah Tampoco Digo Por más que a veces Tenga razón En algunas de las críticas Que hace Dije Ey 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 No Podemos Estamos jodidos Pero podemos estar peor Podemos estar peor Si sin duda Podemos estar peor Dice Que ridícula respuesta Le faltó decir Si quieren Bailar samba Bailemos samba Si quieren bailar rock Bailemos rock Dice Ya habla sobre la respuesta De Díaz Brown Y luego por acá nos dicen Que desde que salió Tu reportaje Se la ha llevado Con pantalón kaki Para que no se le Este bueno Este bueno Y bueno Muchos otros Que saquen más De este pues Acusándolo De de poco De que tiene poco valor Se viste como Si lo hicieron En otras palabras Político setentero También Pobrecito Bueno pues Ahí está Seguimos Yo me voy triste Porque no vino Yo venía Con Ahí traigo una maleta Un diablillo De documentos Lleno de papeles Ahí lo tengo afuera Por si venía Pues no vino Ah como Natalia Rivera Cuando llevaba Un diablito lleno de cajas Este bueno Saludos Dice Daniel Hernández Daniel Hernández Desde Cajeme Es el joven este Que saca siempre Que lo andas Queriendo contratar Mi respeto Está ese morro Pero no le vas a pagar Cabrón Va a prender Va a prender Pero saludos A Daniel Hernández Y felicidades Está sacando Muy buenos Videitos Ahí en Nos está poniendo El ejemplo En Twitter Sobre el transporte De Cajeme De Cajeme Pero exhibe Muy documentado Muy bien Va a este Pues es prácticamente Un reportero Así es Entiendo que es de Es de los jóvenes De MC No 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 Felicio Si Es que ahí salen Si han mostrado Son jóvenes MC de Obregón Ah pues a lo mejor O necesitamos más jóvenes MC como él En Hermosillo En Ojo En todos lados Bueno Muchas gracias Jorge Morales Gracias a ti Gracias a todos Ustedes por la sintonía Y bueno Le reiteramos la invitación Aquí a este A Rogelio A ver si quiere venir A desmentir a Jorge Morales Aquí yo le prometo Que yo solamente Fungiré como un Un dirigente de tránsito Nada más Este como árbitro Para que no crea Que van a estar Dos contra uno O es más Si no quiere estar aquí En frente de Jorge Morales Porque si está Meo desagradable Este cabrón Pues que venga Y exponga Aquí él Lo que yo le haré Nomás preguntas Por Zoom Y para que él pueda Cortar cuando quiere Diga Ay se me está Yendo la señal Bueno Gracias Pásenla bien Excelente fin de semana Nos vemos Y nos escuchamos El fin Digo el lunes A las 2 de la tarde Acá en Sub 95.5 FM